De Boedo a París, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. Y ya estamos, camino a París, venimos de hacer comentarios de París, de Crimea, hemos recorrido el mundo, pero ahora tenemos a alguien que está allí, pero que no vamos a hablar de las elecciones sino escuchar poesía. Y también estamos con Romina Funes, que tiene una vestimenta, esto es radio, no se puede describir, unos colores hermosos, ropa que puede ser mexicana, guatemalteca, no sé, hermosísimo. Pero bueno, vamos a saludar al jefe, José Mushnik, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. No, no, el jefe no me gusta mucho. Nada, participante como todos ustedes en este programa que, como acaba de decir vos, hablaron de política en Francia, y un poco entre tanta confusión política, un poco de poética, y un poco de ética no viene mal, ¿no? Porque creo que, ya sabés mi punto de vista, Néstor, que creo que el problema, hoy en día más que nunca, si no aclaramos los temas éticos, que a los valores, estamos muertos, ¿viste? O sea que, después hablamos de los temas políticos, porque primero, ¿cuál es la ética, no? ¿Cuáles son los principios que guían a la gente, no? Bueno, no me voy a meter en el tema, ¿cómo está Romina? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? A mí es, qué lindo, miren la sonrisa que se me dibuja por verles hoy, en esta mañana. Qué lindo, qué lindo. Sí, a mí también me pone contento, venía, no tenía abierto yo el Zoom, y cuando los veo digo, bueno, tengo un alivio, porque los temas que tratamos tensionan, se lo digo a los oyentes, no es fácil tratar estos temas, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Por eso, venir al tema de la poética y la ética, y ustedes, realmente, nos alivia. Hoy dijimos que hablamos de amor en el sentido, inclusive, bueno, eso no hablamos acá con la jefa, pero amor en el sentido amplio, en el sentido de solidaridad, de respeto al otro, también, a sus semejantes, y se me ocurrió pedirle a, para iniciar este programa, pasar la tanda musical al principio, para hacer un poco de herética, ¿no? Y que nos pase a sus semejantes, a la de Ablasque, ¿no? Está listo. Al amigo Federico García Blaya, a ver, le pedí esto, no sé si lo preparó. Sí, cuando usted quiera, ya le ponemos, ya le ponemos. Dale, arrancamos con esto y después, después Romina nos deleita con sus poemas de amor. Ven y charlemos, siéntate un poco, la humanidad se viene encima, ya no podemos hermano loco buscar a Dios por las esquinas se lo llevaron lo secuestraron y nadie paga su rescate ven y que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad de tanto ser sin corazón si a vos te duele como a mí no lluvia en el jardín y en una rosa si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa de si que hacemos vos y yo que cosa vos y yo sobre este mundo sembrando amor sembrando amor en un desierto hermano loco salvar el alma cuanto antes es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura sentir tu mano fraternal saber que siempre para vos el bien es bien el bien es bien y el mal es mal si a vos te duele como a mí y la lluvia en el jardín y en una rosa si te dan ganas de llorar si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa decir que hacemos vos y yo que cosa vos y yo sobre este mundo sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor el área blas que es elegido por José Mushnik para empezar esto gracias Federico bueno Romina a ver con cómo cómo arranca Romina Funes qué lindo este tema salvar el alma cuanto antes vamos vamos a seguir sembrando amor con poemas hoy bueno yo le voy a dedicar este programa a mis dos amores mis dos parejas porque se puede salir un poquito de de eso de ese mandato esperable de la monoga así que hoy mis mis contribuciones van a ir por ese lado y traje todos los poemas que me enamoran no olvide de incluirme a mí en ese amor después vamos a ver si me gusta y yo después charlamos bueno bueno me encanta porque no me clausura la esperanza nunca nunca abierto siempre al amor traje primero un al poeta que más amo de Argentina que ya no está en este plano pero está siempre Alberto Spumberg que ya lo hemos traído en otras ocasiones si con este uno de sus libros poemas entre el 82 y el 85 que él escribió en el exilio tengo la edición la primera edición de este libro apuntes es así como la lluvia en la tarde nunca termino de llegar al fondo de tus ojos demasiado dolor para hablar sueltamente del futuro cuando el húmedo brillo de la corteza huele a un bosque crecido de golpe en el corazón del invierno esta tarde esos muertos pero a qué abrazarme sino a ti contra qué ventana ver los hilos de la lluvia sino en tus ojos desde qué espera bajo qué silencio a qué huele la tibieza de tu abrigo de lana sino a esta lluvia sino a ti misma tejida y deflecándose en el aire de la tarde en la hornalla ronronea el agua encendamos un cigarrillo en su fuego y fumemos tranquilos existes vivimos y creo que te amo muy bien guardo respetuoso silencio porque me guardo la frase para mí ¿qué pasó? creo este lo sigo ¿saben que este poema en realidad sigue? porque es un gran poema lo sigo un poquito más dale dice decía existes vivimos y creo que te amo y digo creo porque no sé nunca sabré como si te dijera he visto esta mañana dos o tres hojas amarillas que se agitaban en el árbol un árbol pura fragilidad inminente pero delicada en el frío de diciembre como si te dijera esta mañana salí al balcón y a mis pies la parra era una espesura macilenta recorrida apenas por el susurro de las voces no solo esas ahogadas brutalmente sobre la tierra pero también esas voces ahogadas brutalmente sobre la tierra entonces ¿dónde empezó el encuentro? no de un cuerpo sobre el otro sino de una sombra en la otra o del aire con el aire o de una mirada hacia la otra ¿en qué momento de ayer de qué ayer dejamos de ver las cosas para adivinarnos atientas uno en el otro y en los otros o sea válida luz esta la del presentimiento a la mañana de qué día hemos llegado o vuelto cuando nos inunda el mar azul y los barcos pudriéndose sobre la arena y el olor a historias de hombres sin otra historia que el tiempo justo para vivir y morir desde la ventana del tren se alcanza a ver la vieja casona donde la hiedra es un fino trazo sobre los altos muros es un resplandor fugaz muy fugaz que ilumina tu perfil dorado por el sol el sol sí creo que es el sol gracias muy lindo muy lindo hermoso bueno y cuál es su contrapunto musnik sí pero lo que pasa es que usted nos come no nos dejan fuera de la cancha antes de comenzar ya terminamos de empezar no nos quejemos musnik así me gusta gracias romina pretensión poética vos estás para leer uno solo no una confesión yo tenía muchas cosas que atraje hay tiempo hay tiempo hay tiempo decir verdades ¿no? vos me arreglas este que es un poema muy casi casi descriptivo que es un día que salí a comprar un regalo a mi mujer en París para Navidad entonces digo lo siguiente ¿no? Regalo de Navidad se intitula estaba animado París con sus pavos expuestos sus coloridas guernaldas sus soledades ocultas y la felicidad en oferta busqué entre los libros cómo elegir el título o las claves del sumario que dice cosas de la vida busqué entre los discos cómo elegir la grabación de aquel surco tan pequeño entre las dunas busqué entre las telas cómo encontrar amor mío y el aroma de la blusa que alabará tus tonos disculpa esa tarde llovía en París dicen que es malo para pasear argentinos en melancolía entré en un café encontré estas palabras son para usted no crea que me costara un poco así como le cuento se hace esa navidad con un papelito chiquito y un poemita sí es el amor sigamos sigamos adelante no perdamos ni un segundo vaya Romina vayamos vayamos si no no nos pega cargén me hizo acordar lo del regalo una vez se apareció mi compañero Bianchi se apareció con un con un éramos recién nos conocíamos y se apareció con un regalo que era una plantita de menta y yo me puse a llorar porque dije se va a morir la planta como se muere el amor no hay no me agarró como una desesperanza ahí y después escribí un poema así que si usted le dice poemas a su compañera yo le digo a uno de mis compañeros le digo a Bianchi este poema de la planta una hoja de menta silba el nombre que nos contiene dentro del cubo negro la hoja sorda todavía de piel crece somos la mitad de la visión de vivo mientras palidecen y mueren alrededor de la maceta aquellos que no pudieron con nosotros muerdo tus labios y muerdo la hoja debajo brilla excesivamente intensiva e inmune la raíz y andamos acá andamos entretejiendo entonces le voy a y andamos en confesión en confesión muy profundas programas esto es un programa excepcional porque las en francia todos todos hablan pero de esto muy poco vio vio picón acá esto el valor es esto de arriesgarse ponerse uno la gran la gran novedad de crónicas poéticas 20 24 fue la entrada de romina funes es así ya estaba preparada de antes todavía los signos lo prepararon lo pasaje lo anunciamos en el 2024 bueno una suya vamos acaba acaba un tema todo esto está en un librito que picón estuvo en la presentación el libro diamantes y ya que estamos en una pasamos el anuncio no me van a ahí en Boedo editorial de diamantes editorial el tema no me resigno y el amigo plasente gran pianista está haciendo un tango sobre este sobre este tema y dice lo siguiente no me resigno a mi piel desierta en noche sin fin palpando tinieblas tan lejos de ti no quiero tus versos ni bellas palabras con labios carmines amar es estar amar es vivir uno más uno uno labios en un ecuador besos en este fulgor que nos quieren ceguecer uno más uno uno suma sagrada amor suma loca sin razón que nadie puede comprender no me resigno a callar ni a fingir ni a rifar mis deseos por cuatro poemas con sabor a jazmín amor es desgarro tangos quemados buscando un violín amar es rezar amar es morir uno más uno uno labios en un ecuador besos en este fulgor que nos quieren ceguecer uno más uno uno suma sagrada de amor suma loca sin razón que nadie puede comprender ya fue escrito como palabras para un tango luego fue ya está modificado también pero bueno acá estamos se los ofrezco en el estado aunque estaba hace dos tres años muy lindo y además el libro es diamantes exacto romina bueno de ahí si le dediqué un poema a bianchi le dedico un poema a girama meta este poema es de adrienne rich una escritora norteamericana que nació en 1929 murió ya pero dice el mundo me dice que soy una criatura los ojos me hurgan las manos me estrujan quiero ir a paso lento hacia ella como refugio recostar mi cabeza en ese espacio entre su seno y su hombro renunciando al poder por amor como lo han hecho las mujeres o esconderme del poder en su amor como un hombre rechazo lo dado las divisiones entre el amor y la acción elijo no sufrir inútilmente y no utilizarla elijo amar esta vez por fin con toda mi inteligencia muy lindo Romina muy bueno seguimos sacando trapitos al sol seguimos confesando y acá les voy a leer algo que le puede ser útil a todos los seres que viven en pareja porque uno se pregunta cuando vive en pareja con una fundación de amor porque termina peleándose por tonterías muchas veces una toalla mal colgada digamos un baño sucio algo así y a mi siempre me regañan o una tabla sin levantar por eso entonces se llama esto poema de amor casero y tiene su utilidad también mire esto poema de amor casero hay servilletas servilletas olvidadas sobre sillas o respaldos de la memoria hay botellas tiradas miguitas en el suelo calzones sin consuelo hay tantas cosas cotidianas ligustrinas creciendo como locas por falta de cariño hoy día cenarramas llaves invisibles que perciben la inutilidad de sus bordes para abrir la puerta justa pelos que en el piso arremolinan la cabellera de mi otoño con la mugre del baño oh amor mío hay tantas cosas vulgares en este mundo pérdidas de aceite quesos vencidos frenos cansados impuestos podridos hay tantas cosas vulgares en este mundo y la única realidad indemostrable es que te amo y como te amo en otro mundo para qué preocuparse de pelos servilletas botellas y loco de industrina entonces con esto uno va va zafando pasó también con las confesiones no tengo creo que está el poema pero nunca le voy a decir había un enojo fuerte entonces me levanté a la mañana me fui a comprar cinco porque el número cinco estaba bien ahí pertenecía cinco morcillas antillezas que son morcillas muy chiquititas fui a la carnicería después fui a la librería le pedí las envuelvas para regalo y se las ofrecí para el desayuno antes que se levante mi mujer y se preguntaba qué regalo me trajo y las cinco morcillitas antillezas envueltas para regalo con una pequeña poesía adentro un capo ya que estamos confesando un capo lo suyo y no dejemos pasar que hoy nos hizo reír un par de veces con su poema eso es hermoso también la sonrisa nos ayuda Romina si tengo dale tengo de otro escritor argentino que él es muchas cosas no es investigador docente fonaudiólogo pedagogo todo Carlos Clear es muy conocido pero como poeta se lo conoce no tanto tal vez hoy publicó este poema salito de las redes si una mano rosa otra mano por error por deseo por previo desacuerdo porque el mundo es una voz precipitada que desemboca con su piel en el océano como no habrá amor como no escuchar la desnuda humareda de cuerpo presente como no detenerse en la simple pausa de ese doble silencio que lindo ahí me quedé con algo que es mágico que es el roce el roce tiene tantos interrogantes crea tantos interrogantes pero es hermoso nos tenemos que ir José Muschnik bueno nos vamos nos despedimos con amor de todos eso yo me despido con amor de Néstor Picone con mucho amor con amor disidente posible distinto imaginativo plural muy bueno muy bueno buena idea la de hoy que trabajaron juntos los felicito me gustó mucho el programa y nos vamos como teníamos ganas de irnos después de salir de estas situaciones de guerra entrarle al amor sin olvidar el mundo en el que estamos pero gracias gracias Muschnik hasta la semana que viene bueno hasta la semana que viene porque el problema digo un último deseo es el tema es como frenar la espiral del odio y si bueno pero hacemos esto y esto ayuda y con esto pensamos por lo menos echar una gotita de lubricante poético para destornillar la espiral del odio está terrible el mundo y seguimos con lo sexual del lubricante Romina arruinaron es un papelón Romina Romina un saludo hasta el martes perdoname perdoname